buenas tardes a todos los seguidores y amigos de los tomos que irán hoy como un jueves más estamos en el hospital tenemos quirófano hoy nos visita francisca una paciente de villanueva de gaida aquí de málaga y con 88 años y que le ocurre francisca tengo muchos dolores y estoy y las piernas que no puedan dar y qué tiempo lleva así la última hora ya que ya no puedo más llevó unas cuantas semanas que ya no sé si seguro que sí y va a salir todo muy bien y no importa los años sino la calidad de vida 88 años de juerga bueno pues aquí un caso más de 4 de 5 le está dando mucha dolencia las piernas las pardas glúteos y se pone en un ratito mano del doctor y a ver qué tal seguro que bien seguro que está encantando muchas gracias a todos hasta otra ahora vamos a escucharlo ahora vamos a escucharlo a